Pues bien muchachos, el proyecto se está dando bueno. Ustedes han visto lo que es la receptividad de la gente en las redes. Claro, claro. Raulín, usted sabe que el próximo papel es lo que le toca. Sí. Y, chiquita, ya tú leíste el tuyo, ¿no es verdad? Sí, mi amor. No, no, como yo. A mí me tiene aquí de más. Pero tú y yo vivimos en la misma casa, lo leemos. Y el mío sí es bueno, me gusta pedir al mío. Claro. Buenísimo el mío. Celina, ¿tú le diste vueltas a tuyo? Sí. Miren algo, señores, pero ustedes saben que tenemos que organizarnos. Saben que ahora están todos. Yo le dije el tú, yo también. Claro, lo de ella. Qué bueno. Y usted, Raulín, ¿le yo? Yo estoy inítido. Estamos activos todos, todos estamos. Hombre, positivo. Ustedes saben que ahora le tenemos que dar lo que es la organización al proyecto. Ustedes saben que ahora hay que poner esto legal porque hay unos problemas que le están dando grandísimos con las empresas que están legales. ¿Ya usted sometidos a los asuntos de los papeles? Sí, ya está sometido. Ok. Con el RNS y todo. Tenemos que irnos al paso porque ustedes saben que todavía no estamos legales. Sí. Sí. No estamos legales. Pero ¿por qué? Pero ¿y todos esos certificados y esos diplomas que yo tengo enganchados? No, 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 pero espérese. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! Pero a mí me falta un sello. Sí, espérese. ¿Eh? ¿Aló? ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay!